Laudetur Jesu Christus, alabado sea Jesucristo, aquí Vática en Media. Estamos conectados en directo con la Basílica de San Pedro para participar hoy 31 de diciembre de 2020 en las primeras bispembras de la Solemnidad de María Santísima, Madre de Dios y al Tedeum de agradecimiento por el año transcurrido. Para todos, el deseo de una serena y feliz tarde de María Cecilia Mutual hoy ante los micrófonos con Mario Scatón en la asistencia técnica y Manuel Cubías desde la redacción. Como comunicado por la oficina de prensa de la Santa Sede este mediodía, debido a una dolorosa asiática, las celebraciones de esta tarde y mañana por la mañana en el altar de la Cátedra de la Basílica Vaticana no serán presididas por el Santo Padre Francisco. Las primeras vísperas y el Tedeum de hoy, 31 de diciembre, serán presididas por el Cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio, mientras que la Santa Misa de mañana, 1 de enero de 2021, será presidida por el Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado. El primero de enero, el Papa Francisco guiará, de todos modos, el rezo del ángelus desde la biblioteca del Palacio Apostólico, como estaba previsto. Y aprovechamos estos instantes para saludar a quienes nos siguen por radio, televisión e internet. Un saludo especial para el Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, conectado con nosotros en Facebook, y a las emisoras radio-televisivas que están tomando nuestra señal a través de Mondo Visione. Nuestro saludo afectuoso va también a las radios y televisiones de lengua española, que hoy están conectadas con nosotros. Ellas son CETELMON TV de España, Radio Televisión Diosesana de Toledo, Siempre en España, Canar Sur Radio y Televisión de Sevilla, Radio Marien en Dajabón, República Dominicana, Radio María en México y en Panamá, Radio María en Venezuela, Radio María en Paraguay, Radio María de la Alta Gracia, República Dominicana. Soy Radio Está Aquí en Bogotá, Colombia, Radio Luz El Salvador, Radio San Camilo, Perú, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, Radio Magna de Argentina, y desde Estados Unidos están conectadas con nosotros Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio, EWTN TV y ESNE El Sembrador. Y mientras les hablo, el decano del colegio cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Rey, entra en procesión y se dirige hacia el altar de la cátedra, donde tendrá lugar la celebración. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios mandó a su Hijo. Es un versículo del capítulo 4 de los Gálatas. Esta celebración vespertina respira precisamente la atmósfera de la plenitud de los tiempos. No porque estamos en la última tarde del año solar, sino porque la fe nos hace contemplar y sentir que Jesucristo, verbo hecho carne, ha dado plenitud al tiempo del mundo y a la historia humana. Y el cardenal decano, Batista Rey, acaba de besar el altar de la cátedra. El cardenal Rey ha rendido también homenaje al niño Jesús colocado delante del altar de la cátedra. Y con la señal de la cruz, dentro de poco, dará inicio a las primeras vísperas de la solemnidad de María Santísima, Madre de Dios. Oh Dios, ven a salvarme. Señor, ven y prensa. Dios mío, ven en mi auxilio. Glore al Padre, al Filho y al Espíritu Santo. Glore al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Y ahora el coro de la Capilla Sixtina entone el himno Salve, Estrella del Mar. Este himno fue el himno más conocido durante la Edad Media. Su composición se atribuye a San Venancio Fortunato. Anteriormente se rezaba en las vísperas de casi todas las festividades de la Virgen María. Y dice, salve Estrella del Mar, Santa Madre de Dios, Madre siempre Virgen, dichosa Puerta del Cielo. Y hoy ponemos nuestra mirada sobre ella, que en la plenitud de los tiempos acogió a Jesús en su vientre, volviéndose así Madre de Dios. En esta celebración pidamos al Señor que nos guíe en este nuevo tramo del camino de nuestra vida y done paz y curación a nuestras familias y al mundo entero. Amén. 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 sean apenas conectados con nosotros, recordamos que estamos participando en las primeras vísperas de la Solemnidad de María Santísima, Madre de Dios, y al Tedeum de agradecimiento por el año que está por terminar. Saludamos nuevamente a las emisoras de radio y televisión que están tomando nuestra señal a través de Mondovisione. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el himno Salve Estrella del Mar sigue la antífona. La antífona que dice, ¡Qué admirable intercambio! El creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de una virgen, y hecho hombre sin concurso de varón, nos da parte en su divinidad. Y este es el Salmo 112. alabado sea el nombre de Dios. Alaben, siervos del Señor, alaben el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre, de la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor, y el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor, y el nombre del Señor, y el nombre del Señor, donde v clerde la corona, sueleval al indigente, alabude. Dallí por vicio, alza el pobre, Levanta del polvo al desválido, alza de la basura al pobre Para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo A la estéril le da un puesto en la casa, como madre feliz de hijos Gloria al Padre, al Fino, a los espíritus amos Esta antigua oración era usada por los judíos en las ocasiones más solemnes de la vida litúrgica del pueblo Con ocasión de la fiesta de Pascua de Pentecostés de los Tabernáculos Es una celebración de Dios que por una parte demuestra su vertiginosa altura Y por otra indica su total cercanía a los hombres, a los más pobres Para socorrerlos y ayudarlos ¡Gracias! 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 Y ahora escuchamos la antífona 2 que dice Cuando naciste inefablemente de la Virgen, se cumplieron las Escrituras Descendiste como el rocío sobre el vellón para salvar a los hombres Te alabamos, Dios nuestro Y ha sido entonado el Salmo 147 Protagonista de la alabanza esta vez es Jerusalén, la Ciudad Santa La protección de Dios está expresada con la imagen de quien controla las cerraduras de las puertas Y no hace falta, y no hace faltar la abundancia Solo con su palabra Dios es capaz de sacarnos del letargo invernal Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza Hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas Envía una orden y se derriten, sopla su aliento y corren Anuncia a su palabra Jacob, sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos ¡Gracias! ¡Gracias! Y de nuevo escuchamos la segunda antífona Cuando naciste inefablemente de la Virgen Se cumplieron las escrituras Descendiste como el rocío sobre el vellón Para salvar a los hombres Te alabamos Dios nuestro ¡Gracias! 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 Y la escola entona la tercera antífona Que dice En la zarza que Moisés vio arder sin consumirse Reconocemos tu virginidad admirablemente conservada Madre de Dios Intercede por nosotros Y el coro entona el cántico del Nuevo Testamento De la carta a los Efesios El plan divino de la salvación Rezamos alternando el coro que proclama La acción de Dios en Jesús Y la asamblea que contempla La gracia recibida por los hombres Por medio de Cristo ¡Gracias! 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 Y la escola canta Por este hijo, por su sangre Hemos recibido la redención El perdón de los pecados El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia Ha sido un derroche para con nosotros Dándonos a conocer el misterio de su voluntad Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo Cuando llegase el momento culminante Y la asamblea responde Hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza Las del cielo y las de la tierra ¡Gracias! 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 Y nuevamente la tercera antífona que dice En la zarza que Moisés vio arder sin consumirse Reconocemos tu virginidad admirablemente conservada Madre de Dios, intercede por nosotros ¡Gracias! 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 Y sigue ahora una lectura breve de la carta de San Pablo Apóstol a los Gálatas Cuando se cumplió el tiempo Envió Dios a su hijo nacido de una mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a los que estaban bajo la ley Para que recibiéramos el ser hijos por adopción La espera del Mesías se realiza con el nacimiento de Jesús Él, asumiendo la naturaleza humana en el vientre de María Nos ha convertido en hijos de Dios y herederos de la salvación Y nos preparamos para la homilía Y es el momento de la homilía que el Papa Francisco había preparado Y que será leída por el Cardenal Decano del Colegio Cardenalicio Giovanni Battista Re Esta celebración vespertina tiene siempre un doble aspecto Con la liturgia entramos en la solemne fiesta de María Santísima Madre de Dios Y al mismo tiempo concluimos el año solar con el gran himno de alabanza Mañana tendremos la oportunidad de reflexionar sobre el primer aspecto Esta noche demos espacio para la acción de gracias por el año que está llegando a su fin Te alabamos Dios, te proclamamos Señor Podría parecer forzado dar gracias a Dios al final de un año como este Marcado por la pandemia Pensemos en las familias que han perdido uno o más miembros En quienes han estado enfermos En quienes han sufrido la soledad En quienes han perdido el trabajo A veces alguien pregunta ¿Cuál es el sentido de un drama como este? No debemos apresurarnos a dar una respuesta a esta pregunta A nuestros más angustiosos por qué Ni siquiera Dios responde recurriendo a razones superiores La respuesta de Dios sigue el camino de la encarnación Como cantará dentro de poco la antífona del Magnificat Por el gran amor con el que nos amó Dios envió a su Hijo en carne de pecado Un Dios que sacrificara a los seres humanos por un gran diseño Aunque fuera el mejor posible No es ciertamente el Dios que nos reveló Jesucristo Dios es Padre, Eterno Padre Y si su Hijo se hizo hombre Es por la inmensa compasión del corazón del Padre Dios es Padre y es Pastor ¿Y qué Pastor renunciaría a una sola oveja? Pensando que mientras tanto le quedan muchas otras No, este Dios cínico y despiadado no existe Este no es el Dios que alabamos y proclamamos Señor Cuando el buen samaritano encontró a aquel pobre hombre Medio muerto a un lado del camino No le habló para explicarle el sentido de lo que le había sucedido Tal vez para convencerlo de que en el fondo Era por su propio bien El samaritano, movido por la compasión Se inclinó sobre el desconocido Tratándolo como a un hermano Y lo cuidó Haciendo todo lo posible Aquí sí, tal vez podamos encontrar un sentido A este drama que es la pandemia Como a otros flagelos que azotan a la humanidad El de despertar en nosotros la compasión Y provocar actitudes y gestos De cercanía, de cuidado Y de solidaridad Y afecto Y esto es lo que ha sucedido Y está sucediendo en Roma en los últimos meses Y por esto, sobre todo, esta tarde Demos gracias a Dios Demos gracias a Dios por las cosas buenas Que han sucedido en nuestra ciudad Durante el confinamiento Y en general durante el tiempo de la pandemia Que lamentablemente aún no ha terminado Hay tanta gente que sin hacer ruido Ha tratado de hacer más soportable La carga De la prueba Con su compromiso diario Con su compromiso diario Animados por el amor al prójimo Han realizado las palabras del himno Tedeum Cada día te bendecimos Alabamos tu nombre para siempre Porque la bendición y la alabanza Que Dios más aprecia Es el amor fraterno Los trabajadores de la salud Médicos, enfermeras, enfermeros Voluntarios Están en primera línea Y por ello están siempre En nuestras oraciones Y merecen nuestra gratitud Como también tantos sacerdotes Religiosas y religiosos Pero esta noche Nuestro agradecimiento Se extiende a todos aquellos Que se esfuerzan cada día Por llevar adelante De la mejor manera posible Sus familias Y su servicio al bien común Pensemos en particular En los directores y profesores De las escuelas Que desempeñan un papel esencial En la vida de la sociedad Y que tienen que hacer frente A una situación muy compleja Pensemos también con gratitud En los administradores públicos Que saben aprovechar Todos los buenos recursos Presentes en la ciudad Y en el territorio Que desprendidos De los intereses privados E incluso de los de su propio partido Buscan verdaderamente Buscan verdaderamente El bien de todos Empezando por los más desfavorecidos Todo esto no puede suceder Sin la gracia Sin la misericordia de Dios Nosotros como bien sabemos Por experiencia En los momentos difíciles Nos inclinamos A defendernos Es natural A protegernos A nosotros mismos Y a nuestros seres queridos A salvaguardar Nuestros intereses ¿Cómo puede ser entonces Que tantas personas Sin otra recompensa Que la de hacer el bien Encuentren la fuerza Para preocuparse Por los demás Que las impulsa A renunciar A algo De sí mismas De su propia Comodidad De su tiempo De sus posesiones Para dárselo A otros En el fondo Aunque no lo piensen Ellas mismas Las impulsa A la fuerza De Dios Que es más poderosa Que nuestros egoísmos Por eso Lo alabamos Esta tarde A Él Porque creemos Y sabemos Que todo el bien Que se realiza Día tras día En la tierra Viene al final De Él De Dios Y mirando al futuro Que nos espera Imploremos De nuevo Que tu misericordia Esté Siempre Con nosotros En ti Hemos esperado En ti Está Nuestra confianza Y nuestra Esperanza Y ha sido La humilía Del Papa Francisco Pronunciada Por el Cardenal Decano Del Colegio Cardenalicio Giovanni Batista Rey Recordamos A quienes Se han Conectado Con nosotros Desde hace poco Que estamos Participando En las primeras Vísperas De la Solemnidad De María Santísima Madre de Dios Y al Tedeum De agradecimiento Por el año Transcurrido En la Basílica De San Pedro Acaba de Concluir La humilía Que el Cardenal Redecano Del Colegio Cardenalicio Ha pronunciado En nombre Del Santo Padre Francisco Y ahora El Cardenal Ha vuelto A la Cátedra Son Respetados Algunos Minutos De silencio Es el Momento Personal Para meditar Una Libre Fusión Del alma Esta Pausa De silencio Es necesaria Para que La palabra Penetre En profundidad Y adquiera Eficacia De silencio Y la celebración De las primeras Vísperas De la Solemnidad De María Santísima Madre De Dios Continúa Con el Responsorio Breve Que dice La palabra De Dios Se hizo Carne Aleluya Aleluya Y ahora Y ahora El coro De la Capilla Sixtina Entona La antífona Al canto Evangélico El Magnificat La antífona Dice Por el Por el gran amor Que Dios Nos tiene Nos ha mandado A su propio Hijo En semejanza De carne De pecado Nacido De una mujer Nacido Bajo la ley Aleluya Magnificat Magnificat Y ahora El canto Evangélico El Magnificat Esta tarde Prevalece La gracia De Jesús Y su reflejo En María Y prevalece Por ello La gratitud Que todos nosotros Sentimos En el alma Pensando En las personas Que viven Con corazón abierto En nuestras ciudades En nuestros países Y ayudan A los más necesitados Sobre todo En este tiempo De pandemia Es grande Nuestra gratitud Por todas Esas personas Que cada día Contribuyen Con pequeños gestos Concretos Al bien Del prójimo Tratan de cumplir Lo mejor posible Con su deber Están atentos A las personas Ancianas O en dificultad Señalan Las cosas Que no van Estos Y otros Mil comportamientos Expresan El amor Por la colectividad El amor De la colectividad De la colectividad ¡Gracias por ver el video! Y el diácono ha incensado al celebrante que dentro de poco introducirá las intercesiones. ¡Gracias por ver el video! 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 Nacido de María Virgen Que padeció realmente Fue inmolado en la cruz En favor del hombre Al ser perforado su costado Brotó agua y sangre Que se has probado por nosotros Al momento de nuestra muerte La exposición del Santísimo Sacramento Nos lleva a reconocer en él La admirable presencia de Cristo Y nos invita a la comunión De espíritu con él Es bello estar con él E inclinarse sobre su pecho Como el discípulo predilecto Ser tocados por el amor Infinito de su corazón Si el cristianismo debe Distinguirse en nuestro tiempo Sobre todo por el arte de la oración ¿Cómo no sentir una renovada Necesidad de quedarse Por largo tiempo en espiritual Conversación En adoración silenciosa En actitud de amor ante Cristo Presente en el Santísimo Sacramento ¿Cuántas veces hicimos esta experiencia Y hemos ganado fuerza Y hemos ganado fuerza Consolación Y apoyo Estamos ante el Señor Lo miramos presente En este pedazo de pan Deseamos que este tiempo sea para él Y en escucha de él Que nos dé la gracia del silencio Que nos haga callar con su presencia Todos esos pensamientos que nos impiden Que lo contemplemos Que gran amor tiene por nosotros el Señor Y desea una sola cosa Que lo amemos con nuestra vida Aún si nos sentimos débiles y frágiles En este momento difícil Que el Señor haga que este momento de adoración Se prolongue en la cotidianidad de nuestra vida Para reconocerlo y contemplarlo en los rostros De aquellos que cada día encontramos Sobre todo de nuestros hermanos más débiles Y que sufren a causa de esta pandemia Esta breve pausa de silencio Da espacio a la oración personal Adoremos entonces al Señor en silencio El silencio da la posibilidad De respetar el diálogo íntimo Y las oraciones de los demás Recordemos que estamos ante la presencia De nuestro Señor y Salvador El Señor es digno de toda alabanza De todo honor y gloria Y en este momento Agradezcámosle por los beneficios recibidos Por el don de nuestra vida Y la de los demás Y por todas las personas generosas Que se han prodigado en este año De dolor y dificultades Por quienes se han visto afectados Por la enfermedad Por los amigos, los familiares Por cada cosa Y sobre todo por la gracia inmensa De poderlo adorar en esta Basílica 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y ahora el diácono entrega el ostensorio al celebrante que se gira hacia la asamblea y con él hace la señal de la cruz sobre los fieles presentes. Gracias. Y ahora tienen lugar las aclamaciones que dicen, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Amén. Amén. Y después de las aclamaciones, el coro y la asamblea cantan el Salmo 116, que proclama una única gran certeza. El amor de Dios por nosotros es fuerte. El Salmo dice, alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Y mientras tanto el diácono repone el Santísimo Sacramento en el Tabernáculo. Y luego de la vez, en principio y en siempre, en siempre, en siempre, en siempre, en siempre. Amén. Y en estos momentos el diácono en procesión se dirige para reponer el Santísimo Sacramento en el Tabernáculo. Y ahora el decano del Colegio Cardenalicio. El Espíritu se ha dirigido hacia la imagen de la Virgen. Y mientras tanto el coro entona la antífona mariana, Alma Redemptoris Mater. En este momento le es colocada la mitra. Antífona Mariana dice, oh Santa Madre del Redentor, puerta de los cielos, estrella del mar, socorre a tu pueblo que anhela renacer. Tú que acogiendo el saludo del ángel en el estupor de toda la creación, has generado tu Creador, Madre siempre Virgen, piedad de nosotros pecadores. Amén. 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 ¡Gracias! Dirijamos hoy nuestra mirada a ella, a la Virgen María, que en la plenitud de los tiempos ha acogido a Jesús en su seno, convirtiéndose así en la Madre de Dios. En esta celebración apenas concluida, pedimos al Señor por intercesión de su Madre y Madre nuestra que nos guíe en este nuevo trayecto de nuestra vida y donde pasa a nuestras familias y salud al mundo entero. Y el canto Adeste Fidelis, vengan fieles, vengan a Belén, acompaña la salida del Cardenal Giovanni Battista Rey, decano del Colegio Cardenalicio, que hoy, en ausencia del Santo Padre, ha celebrado las primeras vísperas de la solemnidad de María Santísima, Madre de Dios, y el Tedeum de agradecimiento por el año transcurrido en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Venite, adoremos, venite, adoremos, y adoremos, venite, adoremos, no vivos. Hemos participado en estas primeras vísperas de la solemnidad de María Santísima, Madre de Dios, y al Tedeum de agradecimiento por el año que hasta por concluir. Como dijimos hoy, el Santo Padre no pudo presidir esta celebración debido a una dolorosa asiática, y fue sustituido por el Cardenal Decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Rey. Mañana, como comunicado también por la Oficina de Prensa Vaticana, el Pontífice tampoco presidirá la Santa Misa en la Basílica de San Pedro, en la solemnidad de María Santísima, Madre de Dios, y con ocasión de la 54, Jornada Mundial de la Paz. En su lugar, la Santa Misa del primero del año a las 10 de la mañana será presidida por el Cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin, y nosotros los invitamos a conectarse nuevamente con nosotros. En cambio, el Santo Padre sí guiará el ángelus de mañana, primero del año, al mediodía. Yo agradezco a todos ustedes por haber participado en la celebración de las primeras vísperas de la Solemnidad de María Santísima, Madre de Dios, y el Tedeum de agradecimiento por el año que está por terminar. Gracias también a Mario Oscatón en la parte técnica, y de parte mía, María Cecilia Mutual, el deseo de un feliz y sereno 2021 para todos. Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. ¡Gracias!